qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas donde hay varias noticias para ver y analizar un poco luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver bitcoin viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma positiva varias monedas que suben un 2 un 3 hasta más de un 5 por ciento donde la mayoría están verde y bitcoin que se mantiene por arriba de los 11 mil 600 mientras a la par btc vemos el mercado también positivo pero un poco más mixto así que ese sería el panorama general donde la dominancia está en un 60.8 por ciento antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de public 0x donde van a poder ganar algunas cripto monedas gratis por hacer votaciones es muy fácil abajo en la descripción les dejo link al igual que un vídeo donde explico más detalles bien vamos a empezar vemos esta noticia y es que la tendencia alcista del precio de bitcoin permanece intacta incluso después de que btc volviera el soporte de los 11 mil 400 dólares luego de caer un coma punto 89 por ciento para confirmar los 11 mil 400 como soporte el precio de bitcoin está volviendo lentamente a los 11 mil 800 punto que no ha logrado superar en los en las últimas horas dice que el precio de btc cayó repen rápidamente a los 11 mil 300 parece que la caída se produjo por solicitudes de desempleo en los eeuu que cayeron a 1.2 millones y que al parecer esto provocó pues una caída en la bolsa lo cual bueno también arrastró bitcoin no con esta caída en los mercados por lo menos eso es lo que nos dicen los artículos y que a pesar de este retroceso a los 11 mil 400 permanece intacta la tendencia alcista así que todavía bitcoin sigue bastante positivo a pesar de ese movimiento no en los diferentes mercados como el dow jones el cp 500 el nasdaq y demás aquí nos comparte pues lo que es esta gráfica de bitcoin en 4 horas parece que bitcoin se ha ido perdiendo algo de impulso pero todavía se mantiene en una zona importante vemos aquí que el precio de bitcoin se enfrenta a su zona de resistencia final antes de los 15 mil dólares parece que el precio de bitcoin ha probado con éxito una nueva zona de soporte antes del fin de semana pero será suficiente para lograr superar los 12 mil dólares bueno habrá que irlo viendo pero de momento la zona de resistencia importante que tiene bitcoin está en el área de los 11 mil 800 12 mil dólares que bueno aquí vemos esa área importante de resistencia para bitcoin y bueno muchos lo van proyectando que si logra romper esta resistencia podría llegar a los 15 mil dólares los plazos más pequeños mantuvieron el nivel de los 11 mil 400 y enfrentaron resistencia bueno bitcoin que de momento parece que se mantiene en un rango en esta zona donde los 11 mil 400 van actuando como un buen soporte dice que la capitalización total del mercado criptográfico enfrenta una resistencia de 350 mil millones vemos aquí que el escenario alcista para bitcoin donde aquí lo van proyectando de que puede romper hacer el pullback y luego seguir subiendo a los 15 mil que es el precio que lo van proyectando y el escenario bajista para bitcoin que no logra superar esa zona tenga una caída a los 10 mil 200 parece que es el área 10 mil 200 y de ahí vuelve a subir a los 12 mil dólares vemos que derivados criptográficos btc y eth en demanda se espera que el mercado crezca aún más parece que el interés y los volúmenes de las opciones alcanzan sus máximos históricos con los mercados de derivados explotando a medida que los sentimientos del mercado siguen siendo bastante optimistas para bitcoin y para ethereum así que bueno se sigue manteniendo pues un impulso alcista en volúmenes de futuros y opciones así que bastante interés por mucho de grandes inversores si de hecho vemos que va llegando a máximos históricos tanto en bitcoin como en ethereum que de hecho en ethereum el interés abierto alcanza un máximo histórico de 351 millones en derivados y 37 millones en okex bueno en bitcoin también alcanzando números importantes de 1.7 millones en derivados y 268 millones en la cme vemos el total de btc y eth en las opciones donde btc obviamente tiene más pues mayor participación nuevos horizontes para inversores que siguen bastante optimistas aquí vemos el pulca ratio y la demanda de unidades de ethereum 2.0 y las defi vemos aquí que bitcoin es casi tan grande como bank of américa uno de los bancos más importantes del mundo parece que a medida que los precios de las criptomonedas continúan subiendo la capitalización de mercado de bitcoin casi ha alcanzado la par con la capitalización de mercado de el importante banco bank of américa así de impresionante va llegando los números de bitcoin que pues está bastante cerca de este enorme banco la capitalización de mercado de bitcoin sube en comparación a diferencia de otros que incluso ya viene superando a intel y a coca cola como vimos en otras noticias incluso podría alcanzar alturas astronómicas o que podría seguir subiendo vemos que el banco más grande de corea del sur quiere unirse al negocio de la custodia de las criptomonedas si parece que ya no pudieron con el enemigo ahora se quieren unir parece que de repente vemos que los bancos están haciendo cola para ofrecer el servicio de custodia de criptomonedas y el cabe con min bank no quiere quedarse atrás y que bueno quieren aprovechar la ula que se está dando en el mercado lo cual bueno desde cierto punto es positivo obviamente muy discutido en la comunidad porque ya vimos la otra vez la discusión que de este tema de las custodias de los bancos y que muchos estaban en contra y otros a favor no pero bueno ese tema ya lo vimos en otro vídeo el caso es que otro banco se quiere unir al tema de las custodias criptos vemos que el precio del oro llega a máximos históricos esta semana y se acopla más con bitcoin viendo como un importante refugio ante la situación que se está viviendo bitcoin que se ha ido acoplando más al oro y desacoplándose un poco más a la cp 500 aunque todavía vemos que obviamente lo sigue afectando los movimientos de la bolsa vemos que nadie sabe por qué binance.us está caído ahora mismo bueno aunque esto fue ayer no que la plataforma de trading estadounidense de binance cayó inesperadamente así que fue algo pues muy raro obviamente pero que no funcionaba obviamente tuvieron que parar todo depósitos retiros y demás mientras esperaba pues poder corregirse este problema obviamente los fondos estaban zafo como suele decir CZ o bueno Binance como tal y que parece que no han dado mayor respuesta a qué fue lo que pasó ahí no porque se cayó la plataforma de binance.us vemos que la tasa de hash de Monero experimentó su mayor aumento en un solo día Monero experimentó este importante aumento diario en la tasa de hash desde su creación de 2014 increíble no ha subido bastante bueno el hash de Monero vemos aquí que los desarrolladores de Ethereum discuten las posibles formas de evitar el destino de Ethereum Classic que ha sufrido dos ataques del 51% en una semana no que ha llevado mucho el tema de la discusión del proyecto parece que los desarrolladores de la importante moneda de Ethereum no quieren pasar por lo mismo entonces están discutiendo formas de evitar que pues no pase eso lo cual es bastante positivo no aprender de los errores del otro y que no no pase vemos que la privacidad de Zcash es inmune a espías de blockchain asegura embajadora cree que bueno efectivamente solo se puede rastrear transacciones públicas de Zcash pero que el espionaje de blockchain bueno estaría obligando a los proyectos a optimizar su privacidad lo cual parece que lo estaría logrando Zcash o por lo menos es lo que afirma la embajadora no que es una que sería una de las monedas más privadas que hay vemos que hackeo de 2getter expuso los datos privados de miles de usuarios en España la verdad que bastante negativo para muchas personas que utilizaban esa plataforma que fue hackeada que está a la deriva que no se sabe si les van a devolver sus bitcoins sus criptos que al parecer querían crear una nueva moneda que se llama 2gt que muchos no lo quieren recibir que quieren recibir sus bitcoins bueno y no bastó con eso parece que se han filtrado más cosas como nombres correos dirección números telefónicos y demás así que bastante negativo realmente lo que ha pasado y que bueno probablemente mucha esa información pueda incluso venderse en la deep web vemos aquí que las autoridades encuentran una granja de minería ilegal de bitcoin en la zona económica libre de kirguistán parece que las autoridades gubernamentales y los ejecutivos de la zona económica libre están involucrados en la administración de una granja de minería ilegal a gran escala así que bueno curioso parece que no menciona que moneda se estaría minando pero se supone que tal vez serían las principales y por último vemos que chineses de grit lanza una póliza de seguro de apagón basado en blockchain así que eso fueron las noticias vamos a pasar a las gráficas vamos a ver acá la de bitcoin donde estoy en velas de cuatro horas parece que bitcoin se encuentra en este rango o dentro de esta zona donde habrá que estar muy atentos hacia que lado pues para hacer la ruptura de momento tiene la importante resistencia en el área de los 11 mil 912 mil dólares en toda esta área y la zona soporte en los 11 mil 400 que de hecho fue donde tuvo la caída y de momento se ha logrado sostener muy bien además es donde va llegando el azul que de momento mantienen el rally alcista la de 200 está llegando a los 10 mil 450 en la parte de abajo vemos que ya ha completado esta montaña verde habría que ver qué direccionalidad empezaría a tomar en las próximas horas vamos a ver aquí en velas de un día donde bitcoin se mantiene positivo por arriba de las dos manteniendo el rally alcista por arriba del azul que está llegando a los o cerca de los 10 mil 200 en la parte de abajo vemos que empieza a estar negativo porque empieza a perder fuerza en la direccionalidad alcista vamos a ver también la vela semanal donde también va bastante positivo por arriba de las dos y todavía mantiene direccionalidad fuerte alcista vamos a ver aquí los long que de hecho bueno vienen cayendo y los shorts van subiendo pero muy poco a poco vamos a ver la gráfica en binance recuerden que abajo en la descripción está el link y algunos tutoriales vemos que aquí trata de mantenerse por arriba de la media roja pero se mantiene muy bien por arriba del azul que va llegando cerca a los 10 mil 900 mientras en velas de un día va positivo por arriba de las tres así que bien yo creo que lo voy a dejar hasta acá espero les haya gustado si es así no olviden comentar compartir dale manita arriba y nos vemos hasta la próxima chao